La Casa Presno está ubicada en la avenida Juan de Palafox y Mendoza 208 y forma parte del Patrimonio Histórico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es uno de los edificios que alberga al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, pero su historia se remonta a algunos siglos atrás. Según fuentes históricas, su partido original data del siglo XVI. Fue casa habitación del regidor Martín de Mafra Vargas, hijo del conquistador Gonzalo Díaz de Vargas y su esposa Bernardina Medrán. Tiempo después, a inicios del siglo XVII, la adquirió el panadero Juan Fernández, quien seguramente estableció en los bajos de la misma su negocio de venta de pan. A finales del siglo XIX fue completamente renovada, cuando formaba parte del patrimonio de la acaudalada familia Hacho y que la conservó por cuatro generaciones continuas, hasta que Ramón Hacho y Charles, soltero de 26 años, la vendió a don Antonio Couto Leng. En la renovación se le dio un estilo afrancesado, neoclásico y romántico, cuya ornamentación combina el Art de Beau, con el Art Deco, que estuvo de moda en la época porfiriana. Entre sus elementos decorativos podemos identificar pinturas vegetales originales, lámparas isabelinas, vitrales franceses, molduras hechas de roleros, herrería en barandales, escaleras y ventanas. La fachada de cantera enmarca la entrada principal y contrasta con una magnífica puerta de madera que tiene como remate un vitral. En la parte superior de la fachada se identifican cinco balcones con herrería. En el primer patio hay una escalera imperial invertida, labrada en mármol con barandal de hierro forjado, en el que se puede apreciar el uso emblemático de la flor de lis. Los pasamanos son de madera. A lo largo del recorrido de la escalera se observan tableros y medallones compuestos por hojas de acanto. Además, hay una hermosa cúpula con vitrales que cubre el cubo de la escalera. Para la construcción de la nueva casa, don Antonio Couto Leng recurrió a los mejores artesanos de la ciudad. Es conocida con ese nombre por uno de sus dueños, el señor Marcelino G. Presno. La casa fue expropiada por el banco cuando la esposa del señor Marcelino adquiriera deudas impagables. Esta casa está frente a otra de la que ya les hemos hablado y que tiene, al igual que esta, una belleza inigualable. Estamos hablando de la Casa de los Cañones. El industrial Marcelino Presno, dueño de las fábricas San Juan, La Usturiana y San Félix, adquirió esta casa a cambio de la Casa del Rosete, que se ubica en la quinta calle de Benito Juárez, actualmente 11 Norte 800. En 1928, la casa fue adjudicada por vía legal al Banco Nacional de México, por el ya mencionado adecuado de la señora Presno de Nava Osorio. Después de pasar por varios dueños, Carlos González Chavarría la cedió casi de inmediato a la Universidad Autónoma de Puebla en 1983. Esta casa, como ya se dijo, ahora forma parte del conjunto de casonas en las que se encuentra el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Este fue creado el 2 de octubre de 1991. Lleva el nombre de su fundador, un personaje muy importante en la universidad, Alfonso Vélez Pliego, quien fue abogado, investigador y funcionario público. Fugió como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1981 a 1987. Entre su legado está el impulso a la creación del barrio universitario, el cual, como les hemos platicado en anteriores episodios, abarca 58 manzanas y 144 calles del Centro Histórico de Puebla. Alfonso Vélez Pliego fue un promotor de la cultura y defensor del patrimonio arquitectónico. Nació el 18 de diciembre de 1946 en la ciudad de Puebla. En la década de los 60 se inició como militante de izquierda, específicamente en el movimiento de la reforma universitaria de la UAP en 1961. Formó parte del grupo progresista de los carolinos. En 1968, durante el movimiento estudiantil, fue nombrado delegado de la sección Puebla para el Consejo Nacional de Huelga. Además, ya como rector dentro de la universidad, apoyó las áreas de investigación y por su interés en el patrimonio monumental poblano, fue representante de Puebla en el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como ICOMOS. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que lleva su nombre tiene como propósito fundamental el desarrollo de la investigación social y humanística, así como los estudios de posgrado en sus niveles de maestría y doctorado, y la participación en actividades de difusión y extensión de la universidad. Cuando se fundó hace ya 30 años, contaba con 57 profesores investigadores. Actualmente, son más de 100 investigadores dedicados a la profundización del conocimiento en áreas como ciencias de lenguaje, sociología, antropología sociocultural, historia y estudios socioterritoriales, en diversas especializaciones de cada una de ellas. Dentro del Instituto se encuentra la Biblioteca Hemeroteca Ernesto de la Torre Villar, que está considerada como la más completa y especializada unidad de información biblio-hemerográfica y documental en Ciencias Sociales y Humanidades, con más de 100 mil volúmenes y 150 mil ejemplares de revistas y fondos documentales. Gracias por acompañarnos una vez más a un recorrido por el patrimonio edificado de la UAP y de todos los poblanos. Recuerden que pueden escribirnos a concitev.tv.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.